El exgerente de la empresa de servicios públicos SPA, Jaime Sánchez, fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Aguachica, Cesar. Conmocionada se encuentra la ciudadanía de Aguachica ante la muerte del exgerente de la empresa de servicios públicos, Jaime Sánchez, quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida. El ingeniero Sánchez fue hallado al interior de su vivienda, suspendido de una cuerda. Sus familiares aún no comprenden cuáles fueron los motivos que lo conllevaron a atentar contra su propia asistencia. Unidades de la SIJIN de la policía realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha población, donde efectuaron las labores forenses.